Seguimos a Cristo, por eso somos cristianos. Así dirigía a las misas Jesús Erazo en la parroquia San Cristóbal en Cuscatlán. Él tiene un proceso dentro de la iglesia católica salvadoreña por abuso de menores. José Luis Escobar Alas, a través de un video pregrabado de un minuto, reveló el caso, del cual no brindó más detalles. Tristemente ha sucedido un caso de abuso sexual de menores. El párroco, Padre Jesús Erazo, vino el pasado 15 de febrero a las oficinas de nuestro arzobispado y ante el tribunal eclesiástico dio su declaración de los hechos. De inmediato procedimos a la suspensión a divinis del sacerdote como una medida cautelar y se ha dado inicio al debido proceso canónico. Este caso ha generado varias opiniones entre la feligresía que en plena época de cuaresma sigue asistiendo al templo. Las misas se desarrollan con normalidad, pero al frente de otro sacerdote. En redes sociales las personas se preguntaban qué ocurría con el Padre Erazo. Tenemos que aprovecharnos por medio de que estamos en una religión, aprovecharnos del cargo, ¿verdad? Yo sé mi manera de pensar. Se han oído rumores, pero no es poco de eso que es lo que había sucedido. Pero sí es nuevo para mí de sorpresa, porque sí es un gran sacerdote que... Para mí este tenía buen comportamiento. Erazo tiene más de dos décadas de servicio en la Iglesia Católica y desde hace varios años era el encargado de la parroquia San Cristóbal. Igmar Batres, Noticiero Hechos.